En Venga la Alegría te sorprenderemos a lo grande Con las chicas más hermosas Los conductores más carismáticos El humor fuera de serie del Conejo Sanorio Los concursos más entretenidos Y las sesiones más divertidas hechas pensando en ti Lunes a viernes Nada de la mañana Tecadrecho, te esperamos ¡Esperamos la alegría!